Regresan los Premios Mérito Empresarial Mi Tierra Sur, un reconocimiento a empresas, empresarios y emprendedores del sur de Cesar y sur de Bolívar. Esta nueva edición reitera el compromiso de la Cámara de Comercio en dinamizar la competitividad y el desarrollo del tejido empresarial de la región a través del desarrollo y el fortalecimiento en diversos sectores empresariales. A partir de este momento estamos dando a conocer a toda la comunidad empresarial que se viene en los Premios Mérito Empresarial Mi Tierra Sur. Recordemos que este es un evento que ha preparado la Cámara de Agua Chica, la Cámara de Comercio en nombre de su Junta Directiva y su Presidenta Ejecutiva, la doctora María Teresa Hernández Prada, quienes vienen trabajando por nuevas iniciativas que resalten la labor de los emprendedores, de los comerciantes de nuestra región. El año pasado tuvimos la oportunidad de presentar la primera versión, este año ya es nuestra segunda y el formato continúa igual. Los comerciantes deben postularse a través del link de inscripción que hemos habilitado en nuestras redes sociales. De igual manera deben identificar cuál es la categoría que aplica para su empresa, poderlo postular, justificar por qué quieren postularse en esa gran premiación y bueno, posteriormente el comité y el jurado calificador dará la puntuación para elegir a los ganadores, que estas inscripciones estarán abiertas hasta el día 5 de agosto. Así que, invitadísimos todos a postularse. La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la Cámara hicieron extensiva la invitación a todos los comerciantes y empresarios formales a postularse en las diferentes categorías. La primera versión de estos premios fue exitosa y los organizadores esperan superar las expectativas en los del año 2022, programados tentativamente para el 2 de septiembre. Venga a la Fruta Campesina, donde le ofrecemos un variado y seleccionado surtido de frutas, verdugas, carnes, granos y mucho más. Domicilios al 318-796-8003 en Aguachica, calle Quinta, número 2025. Los esperamos para tener el gusto de atenderlos. La Fruta Campesina, del campo a su hogar. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.